Grupo Cero Televisión Hola, buen día Estamos entrando ya en las Tertulias surrealistas Donde ni siquiera hay Tema de conversación, ¿no? Es una tertulia... Pero, Virginia, si tú ya eres Un tema. ¿Tertulia? Con ese pelito que traes Pero no de conversación De estudio Muy bien, humor, humor, el humor Sí, ese programa tuvo Muchísimo éxito cuando lo grabamos aquí Es uno de los programas más vistos de ellas El humor ¿Ah, sí? Ajá Pues sí, lo vamos a llamar humor Amalillo No, Rosa Sí, te refieres a Clemence Camalille Clemence Dice que está sufriendo mucho porque no nos puede ver Pero le hace mucho Mucho bien Estar un día detrás De la cámara a ver qué se siente ¿No se está viendo? No No ¿No? No Nos va a ver después Bueno, no sé ahora Ah, claro O siempre, o siempre Porque Clemence tiene cámaras en todos los sitios Que uno no sabe dónde está Clemence En el baño Tengan cuidado, señoritas Bueno, los tupamaros le habían puesto una cámara al presidente en ese tiempo en Uruguay En el baño Qué buena gente esa, ¿no? Digo, le puse la cámara, le mostró que le estaban viendo, pero no hizo nada más Digo, no Hay una inteligencia Pero una humanidad también Que en el otro bando, si hay otro bando No la hay Ya Están más despiadados Pero por eso, claro De eso se valen también, ¿no? De que el otro Es capaz de perdonarle En Madrid la cuestión de los bandos está netamente sobre el escenario, ¿no? Y en política Total Atacando la coalición Desde el minuto anterior a que saliese, ¿no? Digo, ni siquiera cuando estaba Pero lo que llama la atención es que no tienen ideas Es en contra del otro para contradecirlo Es el afán de poder Es el afán de poder y permanecer manteniendo un estatus quo establecido desde hace muchos años Claro, y no se basan en cosas científicas Se basan en opiniones como lo del PIB parental, por ejemplo, ¿no? La opinión de la familia que es mejor educadora que los centros de estudio Entonces, crean una polémica para llevarse a su terreno, pues Claro, todo lo que está pasando Y decir, nosotros somos mejores que el otro porque estáis inculcando ideas Que vais a modificar el pensamiento de la gente Claro, incluso la apología de la homosexualidad Cosas aberrantes Mentiras espantosas Yo he visto hasta imágenes de desnudos, de chicas bailando en el caño Que eso me lo van a mostrar a los niños Pero es mentira Están haciendo montaje de cosas que supuestamente se hacen en un colegio Twitter ha cerrado la cuenta de Vox Ah, sí, qué bueno Porque está transmitiendo noticias falsas Por incitación al odio Sí Le ha cerrado la cuenta Menos más, digo, necesitan algún límite Es que claro, debe estar límite Pero esto le puede servir al PP para depurarse Pero que se va a depurar Al contrario, se están radicalizando Claro, se están posicionando al revés No, ahora le están diciendo al PP que no es el PP Están ahí diciendo al PP que son blanditos Ah, claro, sí, porque están pidiendo una oposición Fuerza Están pidiendo fuerza Están pidiendo fuerza Es que no quieren ir para adelante Quieren tumbar y quedarse ellos No es que quieran conversar No quieren eso No es que quieran hacer un buen proyecto No quieren su proyecto para mejorar Es lo que yo digo y punto No, pero bueno, también ellos tienen su proyecto Pero es como que... ¿Cuál es su proyecto? ¿Quién se beneficia? ¿Su proyecto qué es? ¿Cuál es su proyecto? Pues a mí me parece que es más transar con Estados Unidos Que siga existiendo el machismo Que siga existiendo la homofobia Es que eso es como que no lo incluyen en su proyecto Es que no lo piensan Yo creo que no lo piensan Claro, porque están tan incorporados en ellos Que están tan... Claro O a lo mejor en ellos incluso tratan esas cosas No lo sé Digo que tampoco es eso Es como que no pensar al otro A la totalidad No pensar a otros que forman parte también del sistema De la organización Sí que lo piensan Lo quieren fagocitar Claro Directamente Pero yo creo que es porque ni siquiera lo tienen en cuenta Por eso como que si no existieron O como si ellos... No sé Es como si no existiesen Son los malos Los demás son los malos Y ellos son los buenos Claro, es que no se puede dialogar ¿Tú crees? Yo creo que sí también, ¿eh? Que no se puede dialogar Quieren ellos su opinión, su moral Imponerla y no ven las diferencias que hay entre los demás No incluyen entre otros diferentes Tiene otra forma de pensar Estamos hablando del 50% de la población española Porque está muy... ¿50%? ¿Tú crees que tanto? No sé Por lo pronto la coalición fue posible Entonces, tanto como el 50% Bueno, 45% 40% Digo que no es que sean... No son solo... Pero no todos los que votan No todos los que votan a esa gente Claro Piensan como ellos Hay gente que tiene miedo Le han metido por alguna frase Le meten miedo con algo Con el independentismo Con no sé qué Sí, sobre todo eso Y no se dan cuenta Que es que... Digo, que no tiene que ser blanco-negro Claro Que puede ser de diferentes colores Que es lo que ha pasado Bueno, pero también pasa así en todos los lados Que no es blanco-negro Digo, que eso pasa siempre No es blanco-negro No, pero es que el discurso es blanco-negro El discurso de ellos es blanco-negro Claro, no entras por ahí Es que todo se acabó No, como el de Trump Si no eres de los míos Estás contra mí Esto, si no piensas como yo Piensas al contrario Hay que eliminarte Claro Es un fanatismo, ¿no? Y es lo que quieren bajar al pueblo, ¿no? En vez de un pensamiento No, fanáticos Los adoradores de Cerro de Oro Y como la prensa, digamos, apoya esa postura, ¿no? Como está ahora alarmando con el coronavirus Que nos informaban médicos ayer Que no es para nada alarmante Una infección por coronavirus Que esperemos Que seguramente la semana que viene Aparece la vacuna Y todos los países a comprar la vacuna A comprar la vacuna De los chinos Ya Y encima Son corrientes de opinión Que genera la prensa, ¿no? Claro Que trabajan para los laboratorios O por los laboratorios Pero entonces yo me pregunto A ver Es verdad O sea, están haciendo eso Y además es un modus operandi Que repiten ¿No? Pero entonces nosotros, ¿qué? Nos tenemos que defender No Nosotros tenemos que Tenemos que seguir Haciendo nuestro trabajo Y tener nuestro pensamiento Y desarrollar nuestro Porque si no Si nos ponemos en contra A favor Estamos en el mismo discusión Es que esa es la manera Yo creo De que uno se puede defender Digo, construyendo un pensamiento Para uno En el que vivir Pero bueno Lo que tú hiciste ayer En la presentación De las eternas relaciones de pareja Donde expusiste ¿No? Una realidad Que no es la que te viene En los medios de difusión Y es que es la realidad histórica Que ha producido El trabajo El desarrollo científico El desarrollo del arte Y que eso es de todos Que está ahí para todos ¿No? Para el que lo quiere heredar Entonces eso no te lo pueden robar Lo que pasa es que está el poder De la ideología Por eso la importancia Del psicoanálisis Porque es inconsciente La ideología Pero aún así Aún psicoanalizándote Tú no vas a cambiar el mundo Decimos Pero cambias tu vida Y luego también puedes ¿No? La labor del escritor Es contar lo que ve Y producir ¿No? Algo en el hombre futuro Para que pueda otra cosa También eso ¿No? Eso lo que pasa Pues también de alguna manera Te da un aliento Para ir a escribir Ya pasa Es la realidad Claro, claro Es que es así Sí, para modificar el entorno Digamos Más que Grandes proyectos Bueno, ya claro Escribiendo te modificas tú ¿No? Porque ya Bueno, poder expresar Poder poner en palabras Lo que Sí Y poder separarte Y todo el círculo Con que te relacionas Claro, efectivamente Es que ya es poner Hacer una acción En la realidad No quedarte con eso ahí Que te enferma Que la gente dice Es que me voy callando Me voy callando Me voy callando Y bueno, cuando llegan a la consulta Dicen No puedo más Me estoy enfermando Pero es que tienen el poder De hacerte creer Que las acciones De la escritura De un desarrollo De un paso Del hombre Que no es un paso Como que Las acciones O la Solo lo pueden ellos Los que tienen mucho dinero Los que tienen mucho poder Y como que Lo de los que tienen no existe No existe Pero lo usan Para desalentarnos Y entonces Hay que tener cuidado Porque no Hay que hacer Total Porque sí que tiene impacto Como decimos No solo en uno Sino Las personas que te rodean Una comunidad Y bueno Y ahora Algo ha pasado El PSOE Se ha liado Con Podemos Podemos había liado Con Izquierda Unida Y con otras izquierdas Es decir Hay un momento Donde se han podido Sentar y decir Vamos a conversar Sí, sí Eso ya es un paso Algo 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 No pasa No, yo creo que Se fue un muy buen paso Por lo menos No hay fanáticos Así de esa manera Tienen que compartir Una idea Y otra idea Y otra idea Bueno Ya salen de una rigidez Una cosa Claro Porque Pedro Sánchez Quería ser presidente Estaba claro Pero se ha podido Sentar a Conversar Quería ser presidente Pero no como otros Que quieren ser presidente A toda costa Porque si no Se hubieran sometido Antes a los legados De los De PSOE Que no tienen cambio Que quieren Que son Vamos Que es la derecha Del PSOE ¿No? Entonces Callaban a Felipe González Claro Entonces el tipo Quería ser presidente Pero con sus valores Porque cuando decía La primera vez Lo de mis valores Había un desplazamiento No se refería Al pacto con Podemos Se refería A defender sus valores Dentro del PSOE Claro Dentro del PSOE Mismo Claro Y es lo que ha hecho Viendo la línea De Zapatero Está bien Zapatero Y Zapatero Está haciendo bien Están poniendo Por lo menos De manifiesto Lo que hay Que ya se ve Lo que hay Que no estaban Todos ahí tapaditos Todos pensando igual Que hay Dos pensamientos diferentes Pero ya se ve en Andalucía ¿No? Cuando Cuando Susana Díaz ¿No? Y la votación Cómo se Cómo se ha manifestado También Ese descontento Que había En ese lugar Que estaba ocupando Susana Porque me parece Que en realidad Era que Había un rechazo Estaba puesta Claro Entonces Me parece que ha sido También una reacción De los andaluces Ante Esa polarización También del PSOE Hacia la derecha ¿No? Y bueno Para que vosotros Seáis de derecha Votamos a Vox Prácticamente Ha sido así Claro Y una polarización Más que vosotros Y bueno Y ahora hay Algunas burgas En los carnavales Que te denuncian La cuestión esta De Hay que ver Cómo he vuelto 40 años atrás Que he estado Súper graciosa Vamos que este año Los carnavales Tienen que ser Hincharte de rey Porque vamos Es buenísimo Ahora Sí, sí Además he compartido Una en Facebook Que es buenísima Que me hecha de rey Tenemos que ver Qué realidad Lo dramático que es Y cómo te lo pones De dar la vuelta Que si somos unos pasayos Que no sé Unos catetos Es súper graciosos No sé Chirigotas Pero no sé No me acuerdo Cuál era El nombre de ello Tenemos que preparar La nuestra Que ya tenemos El carnaval A la vuelta De la esquina Tenemos que empezar Cuando se lo presentamos Al público Hoy pues el próximo A ver El próximo Todavía no está El febrero No 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 Pues el carnaval ¿En qué carnaval? Pues ahora en febrero El 12 o así Bueno calculamos la fecha Y le prometemos Que le hacemos aquí Nuestro espectáculo Oye que está gracioso Que vaya letras Es que te hinchas de reír Porque es que claro Una cosa de la realidad Le da una vuelta Y es que lo destroza Pero te queda a gusto Y encima el otro se ríe Vamos a hacer una porfía Laura se ocupa De la coreografía Sí, sí Lleva el favor De nuevo el humor Qué importante es Para elaborar Para no elaborar Porque no se elaboran Las cuestiones Que están reprimidas Y que hay que hablar De ellas Por eso el psicoanálisis Es una importancia Pero por lo menos Para levantar un poquito La represión Porque Te cantan esa canción Te partes de la risa Y ya algo De tensión Alivia Pero la cuestión Sigue estando ahí Claro Pero bueno Pero ¿Y cómo se festeja El carnaval en Málaga? Hay este Cosas callejeras Muy Sí Hace El de Cádiz Es más famoso El de Cádiz El de Cádiz Todo el que le gusta El carnaval Para vivirlo Es la ciudad de Cádiz Y las calles Y sobre todo El espectáculo En el teatro de Falla El concurso Pero luego todo eso Sale a la calle Entonces yo creo Que la gente Peregrina Todos los años A Cádiz Para verlo Además que eso Toda la denuncia social Que se hace En masa del pueblo Es que es una denuncia social Y además permitida Lo hemos dicho Pero es una denuncia permitida Y las cosas que se dicen Que es que te huele de risa Ahora Además está bien Porque así ahora Tienen tema Porque a veces Si no Se hacen Hablan de cualquier Tenería del corazón Yo que sé Pero así tienen tema No es que va a ser El go político Va a ser tema estrella Es que seguro Vamos Bueno Virginia Te nombramos Encargada de La letra y la música De la carnavalesa Y Laura La coreografía Así que Hemos festejado carnavales En el grupo cero ¿No? Tenemos una arena El carnaval De la tercera edad Sí Pero después En Buenos Aires También hicimos Las murgas Con letra de Miguel Menaza Sí Es una manera Del pueblo De manifestarse Como una cosa De los juglares En la edad media Siempre hubo ¿No? Que el loco Decía la verdad El bufón de la corte ¿No? El bufón de la corte Que le permitía Que se metiera Que el rey Si no Si no estaba Todo el mundo Muy serio Callado Venía el otro Le dejé un chiste Al único que se lo permitía Al otro lo mataba Por eso Vamos a ir Yo por eso Por su existencia personal Voy a aprender A contar chistes Vas a aprender Contar chistes Por si no Tengo que salvar El pecho Sí Tenemos la escuela De chistología En el grupo cero ¿Tienes alguno En la cabeza? Ahora mismo No Solo los tengo a vosotras En la cabeza No Cuando te lo hacemos ¿No? Claro Claro Sí, sí Nosotros Este año Tenemos nuestro carnaval Del grupo cero Donde vamos a cantar Las murgas Del grupo cero Con letras ¿Y por qué se llama La carnaval? Hay algo Es la despedida De la carne Sí Porque entraban En cuaresma Claro Es el carnaval Es como la despedida De la carne O sea que se permiten Excesos Sí Es antes Antes de la semana Santa Claro Antes de El ayuno Y la estima Cosa de la religión Parecería ¿No? Una cuestión De la religión Ahí Porque es antes De entrar En este Claro Las carnes tolendas De poder Sí Pero claro Y empezaban Ayuno Astinencia Claro También es un cuidado Del cuerpo Yo con el ayuno Estoy de acuerdo Con la estinencia No sé Pero con el ayuno Es todo con el cuerpo Lo de ¿No? Todas estas cosas Que hacen las religiones También Con la mortalidad Debe ser que lo elabora Como de esa manera ¿O qué? Bueno Es como una metáfora Como un símbolo ¿No? El cuerpo de Cristo La carne ¿No? El comer carne Tiene que ver Con la carne de Cristo ¿No? Vaya Una purga De los pecados Claro Entonces es como Que te privas De aquello Justo que es Un instinto Para ti Que es Comer Matar Follar Sí Eso durante la cuaresma Pero hace una cosa Del levantamiento De la represión También previo a Claro Como la comida Totémica ¿No? Ahí está perdido Ajá Para que puedan tolerar Esa privación Porque la privación Es intolerable Claro Que eso habla también De la represión Que tenemos ¿No? Porque Si hay una fecha concreta Que se puede esto Después de todo Es porque también Vamos Retendiendo Después de todo En las fiestas Casi todas La ley Hay que cumplirla igual No matarás No Eso No os paséis Son sexuales Más que nada Excesos de sexuales ¿No? En los carnavales De cantar De bailar De hacer el amor No sé Más como un permisivo En eso Sí 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 No es cuando también Se transforma Oye lo de hacer el amor No venía en el libro No en el cuento No está Eso no Yo creo que esas instrucciones No las ha recibido el pueblo Pero en Brasil Bailan todo el tiempo No sé cuántos días Y hasta se mueren bailando Sí Te mueren bailando Sin puntuaciones Todo amor O sea El héroe Que se mueren bailando También hay rituales ¿No? Demoníacos Sí Yo no sé Hay una magia Sí Y Brasil Del norte Sí Hay culturas primitivas Dentro del mundo actual Bueno Claro Es que están La iglesia misma La religión Ya es un poco primitiva Ya para En el sentido De los rituales Claro Y en el momento Histórico Científico En el que estamos Las religiones Como Además Precisamente Esos rituales No se adaptan Al cambio de los tiempos ¿No? Esos son los que permanecen Es como esa obligación Que permanezca Para que haya algo ahí Que te agarra Al efecto primitivo Que tenía Es la concursión A la repetición Es como la tradición ¿No? Es como Cuando hablamos de tradición Hablamos realmente de eso La tradición Te habla de todo eso Que llevamos Durante muchos años Y siglos Pero hay como De esta cuestión Pero puede ser histórica La tradición Pero hay algunas notas Nuevas de color Hay algunas modificaciones Por ejemplo No se si en este país Pero en otro país La guitarra Entró en la misa El coro De los chicos Que cantan Canciones También del país Ahora hay hasta Tienes puras Que cantan Claro Claro La música Entró en la música De las iglesias Estuvo siempre Pero también fue evolucionando Dentro de la iglesia La música Bueno y por ejemplo Bueno y por ejemplo Ahí en las religiones Así un poco negras O lo que nos llega Evangélico Utilizan la música Total ¿No? Para 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 exaltar el cuerpo También Es que es Es un enganche Muy poderoso Las pasiones ¿No? Y claro Es como que engancha Con las pasiones humanas La religión Luego claro Te venden Lo que es La religión Te promete La vida eterna Te promete La culpa Te calma la culpa Te perdona ¿No? Y ahí calma Temporalmente Porque luego vuelves A cometer el pecado A mí lo que me llama La atención Aquí es también El pedir perdón En la política Y en el Estado Piden perdón Allá te fusilan En otros países No piden perdón Pero No lo voy a volver a hacer Pido perdón No lo voy a volver a hacer Es una cosa De la religión Metida en la política Escuché el otro día En Facebook Un trocito De Baltazar Gansón El anterior juez Español Que estaba en un foro Internacional Creo que era en Ecuador Sobre derechos humanos Y que hablaba precisamente De esa injusticia actual La cual No hay una justicia Para todos Sino que hay Las personas Que ostentan el poder Actualmente No aplican Esos códigos penales Que para ellos No se lo aplican Precisamente a los otros Como ella Hay una justicia Que persigue además A todo aquel Que puede poner En peligro El poder establecido Y claro Y claro es fuerte Que en ese sentido Una persona Que se ha dedicado Al ámbito jurídico Con la manera Que él Ha realizado Sentir eso Que tu labor Está opacada O la labor O la labor La labor de la justicia En el sentido Como evoluciona Una justicia social Está opacada Por esos intereses Contra los que hay que luchar Porque se politizó La justicia Es lo que no Debería pasar Tiene que ser Una cosa independiente De un organismo político Y sin embargo Pasa eso Tenés al juez amigo Hacete amigo del juez Decían Claro Que manejan todos Los regímenes de poder Allá en Latinoamérica Lo estamos viendo Claramente Como se Imputan A expresidentes O a A todos A Evo Morales A Correa Etcétera Y ahora están Perseguidos Jurídicamente Porque ya están Los otros en el poder Y han puesto Todo de su lado Son dioses Entonces Digo Ellos están ahí En esa posición Que Esa Gran acumulación De dinero De capital Emperadores Son emperadores No Que les da un poder De De No Que hacía así Hacía así Claro Ellos están fuera Es como otra Otra casta Otra cosa ¿No? Otra Otra entidad Casi divino Claro Y por eso Se creen ¿No? Por eso Los malos son los otros Sí Porque un poco Son los Los inmortales Y los mortales Pero claro No son inmortales Son hombres También Son Y por eso Necesitamos El humor Sí Para ver Esto de naturales Cultura Es interesante El libro Que se presentó Ayer Claro Las eternas Relaciones Internautico Ya deja de ser El propietario De tu obra ¿No? Es para accederla Al mundo Ya está Y cómo cambian También la escritura ¿No? De las cosas Que estamos hablando ¿No? Cómo te hace Tener otra Otra forma De pensar La realidad Porque si no Te quedas Con lo que te dicen Y si no Vas a otras lecturas Te secuestras En ese pensamiento Y es terrible Esto sí que es Socialización De conocimiento ¿No? Lo que hace Menaza Si además Te lo relacionas Me parece interesante Porque Claro Es el libro así Las eternas relaciones De pareja Y ya te piensas Que en la pareja No sé qué Pero claro Luego ves el libro Y es como incluirte Esas relaciones de pareja El amor La sociedad Te hace como un recorrido De todo Te amplía el mundo ¿No? Te amplía lo que es El concepto del amor Es que te pone En contexto la pareja Es que no es una pareja Isla ¿No? Es que como decía ayer Con respecto ¿No? A los jóvenes Dice Sí Puede ser que sea Por la neurosis Pero puede ser Porque en su vida real Tiene cuatro o cinco Cuestiones Que están Rotas ¿No? Y que no depende De él Resolver eso Sino que depende De los estados De los Pero claro En la pareja Pasa lo mismo Es que ya Cuando hay Violencia del amor Y todas las cosas Y la pareja De mamá Y se divorcen Y que no se Aguanta nadie Aguanta nadie Y todas esas cosas Ya son un síntoma De otras ¿No? Es lo que se ve Pero Entonces ahí Menaza Te da esa visión De todo Del Sistema ¿No? Psíquico Y social Estamos viendo Que la verdad Lo que hace Lo que logra Bueno Después del caos Viene el orden Dicen A lo mejor Estamos atravesando Mundialmente Un momento Caótico Después vendrá Un nuevo orden Que será Otra Otra ideología ¿No? El neoliberalismo Que Estos son los resultados ¿No? Sino que El hombre avanza Siempre ¿No? Hay una fe En el hombre En el pensamiento Del hombre Crearán otro sistema Político Social ¿No? Va a ser Desde nosotros Desde nosotros Porque no Ellos O sea Desde Lo que es El statu quo Del sistema Eso es Es como una roca Casi O sea Quieren Pero Desde nosotros Me parece que sí Que se puede cambiar No solamente O sea Que se puede hacer Es un contramovimiento Pero también Hay sistemas Que han caído ¿No? Hemos visto Que el federalismo La burguesía El capitalismo Igual estamos Ahí en la Una de otra cosa Que tiene que venir Porque ahora parece Que estamos Incluyendo los valores humanos ¿No? Cada vez hay gente Más alzada Luchando porque Se escucha al ser humano Por esos valores ¿No? De esta humanidad Siempre los cambios De un sistema social A otro Ha sido porque El humano Ha estado ahí Porque al principio Era la clavitud Luego el servilismo Pero ha habido Una escritura Siempre Claro Porque Primero fue el génesis Después Fue La era cristiana Digamos Con su Con su biblia Con su escritura Que modificó La sociedad Otra ruptura importante Va a ser Marxismo Y psicoanálisis Que es la que estamos Procesando Yo creo Sí Pero ¿Sabes qué? Que los sumerios Escribieron Seis mil años Antes de Cristo Ya era una civilización Organizada Con escritura Es que hubo Civilizaciones Sí Pero Esa escritura Dio La La sociedad Que dio Después Vino otra Vino Hubieron Cambios No es que Estamos viviendo Lo que vivieron Los sumerios Es decir Que cada tanto Hay La historia Es cíclica Pero cada tanto Cambia Y sí El mundo No se detiene ¿No? Es así Todo pasa Digamos Son épocas ¿No? Esta es una época Vendrá otra época Y lo que se está Escribiendo ahora Se pondrá En ejecución Anda a saber Cuánto tiempo Tarda El cambio Pero que estamos En proceso Pero que lo hacemos Nosotros Lo escribimos Nosotros Pero ellos No se puede esperar Que ellos Hay cosas Que ya están escritas Que no han Que no se han Hecho carne En la humanidad Por supuesto El poeta va escribiendo Cómo serán Los siglos futuros O cómo se vivirá Eso que escribe ahora Es cómo se vivirán Los siglos futuros Por eso digo Que son los poetas Los que producen Las transformaciones Realmente Que van antes Que van antes De la revolución Los poetas Las márgenes La presión Del pueblo En las márgenes El movimiento Está Sin pueblo Todo cambiaba A través de revoluciones Hay que pensar Acordarse de eso El pueblo En la calle El pueblo Presionando No es una sola cabeza Son las multitudes Las que van también Haciendo cambios Pequeños Pero va después Primero va la escritura Que es la verdadera Historia de los pueblos Si hay poeta Hay revolución Siempre hay un poeta Para la Si no No hay revolución Digo que Es una manera También de organizar La La masa Bueno Pero poetas Somos todos La poesía existe Si el otro te la lee Si no lee la poesía No existe Digamos Que no No son contextos separados Somos todos poetas Y todos podemos hacer Jefe de Llegar a ser El jefe de gobierno Es del pueblo De donde sale Si no Como es Magia Aparece un tono poderoso Y bueno Pero ya El reino El reino Está Decayendo También ¿No? Ahora es una democracia ¿Cómo se llama? El estado español Presentativa Parlamentaria ¿Eh? Una democracia Parlamentaria Sí Está bien Está bien Claro Que es desde Cada uno Por eso digo Que es desde nosotros Que el poeta Poeta podemos ser todos Que denuncia Además también hemos visto Por ejemplo La generación del 27 La evolución de poetas Que hubo ¿Por qué? Porque querían denunciar Algo social Que estaba ocurriendo Y que había una gran injusticia Y ahí florecieron Esa dedicación De los poetas A transformar Esa realidad A describirla De alguna manera Para el futuro A contarlo A contarlo Pero después vino Y lo silenciaron El franquismo vino ¿No? Silenció Toda una generación De poetas A uno A uno lo mataron A Federico ¿No? A dos Y el otro murió en la cárcel En Moririo Hernández También Miguel Hernández Y Machado en la frontera Y Alberti se tuvo que ir Y el otro que fue loco Murió en la pobreza Zelaya era No ¿No? ¿Hacenla ya no fue bien? ¿Qué? No conozco No, no Bueno Lo que pasa es que se exiliaron La mayoría Bueno Ella vive aquí Damas o Alonso y Alessandre Vivieron aquí Y ya se les ha hecho también De derecha Yo qué sé O de... Claro Muchas injusticias Pero hay que continuar Hay que continuar En el maremán Este Hay que continuar Pero claro Es que no se puede No continuar De acuerdo Que es Macri decía La luz del túnel Vamos hacia la luz del túnel Y era un precipicio No mandó un precipicio Digo Que una cosa son las palabras Y otra cosa son los hechos Bueno Pero al final ¿Qué le pasó? No podemos acabar el programa Sí No, de verdad Parece que es un entierro Íbamos al carnaval Y ahora vamos hacia la luz Carnaval Carnaval Ay, además de cosas del pasado ¿Ves? Qué importante Porque el pasado ya pasó O sea Perder el tiempo En el pasado Pero ignorarlo Tampoco es bueno No lo ignoras Porque si vas para adelante No ignoras nada Sí Pero si lo hablas Es presente Pero hay cadenas humanas Hay padres Claro No hay generación Pero son los libros Pero son los libros No nos vamos a poner a escuchar Papá y mamá Que ahora están viejos Y solo dicen Reproduce la ideología Está en los libros Y además así lo dejamos En el pasado Está en los libros No hay que Es que, claro Eso Ahí está la Nada de recuerdo Y boludeces Porque ahí es donde nos volvemos Boludos Claro Es ahí Ese alimento ¿No? De la Del recuerdo De la ilusión De no sé qué Pero claro La poesía No es pasado Es presente Se aprende La poesía Que no habla más del pasado Sino que habla del presente Por eso que la poesía Aunque sea de la generación del 27 Es de ahora Porque nos toca a todos En cada época Y en cada momento Claro Porque habla del humano De universaliza Un saber No te describe los acontecimientos Te los impulsa hacia el futuro ¿No? Que son cosas diferentes Claro Impulsadas hacia el futuro Vamos a la murga Venga Vamos a ensayar Vamos a las carnavales Bueno Continuamos la próxima La próxima Muy bien Ok Genial Hasta la próxima Chao Chao Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad